Hoy hablamos del gran canisca Bienvenidos magos, maguzos y todo el mundo en general a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del gran canisca Pero antes de esto me gustaría dirigirme a vosotros y es que en los últimos días he estado un poco desconectado del canal Como visteis en los shorts así torpes y feos que subí hace no mucho He estado en el festival Ocupoku, estoy preparando que el jueves me voy a Madrid a hacer una serie de conferencias, shows Y estoy bastante liado también con la producción de juegos de magia que he hecho últimamente Que por cierto podéis consultar en la descripción En definitiva he pedido poco tiempo Así que este vídeo no tenía muy claro cómo hacerlo, no sabía muy bien de qué hablar Porque ya digo que estoy un poco frío de estos días de parón Y justamente Mago Migue en el festival Ocupoku Que por cierto si no habéis visto el vídeo previo que hice al festival Lo podéis ver como siempre por aquí Y es súper interesante una cosa que nos cubrió Que te la cuento a continuación Inciso, si veis que se me va poniendo durante el vídeo de la nariz roja Es que tengo un resfriado de caballo Y estoy aquí sonándome los mocos como un descosío Que no puedo ni grabar el vídeo Así que pequeño corte para sonarme un poquito ahí para la publicidad Y volvemos Bien, como decía la idea para este vídeo surge en una reunión en Ocupoku Hablando con Mago Migue Estábamos sentados en el bar y hablábamos de batallitas, de la magia, de historia Y claro, Mago Migue que ya lleva un bagaje detrás Pues tiene un montón de curiosidades y de historias que contarnos Y me cuenta una historia sobre un mago Un tal Canisca Que yo desconocía completamente Que él una vez vio en una caverna de bar Y que el tipo tenía muchos esparpajos Y que al parecer había sido un mago muy reputado en su época Bien, yo como digo no tenía ni idea de este mago Y rápidamente cogí mi móvil, todas las nuevas generaciones Y me puse a buscar a ver quién era este tipo del tal Gran Canisca Lo creáis o no Yo no daba un duro por ello Lo encontré Y descubrí que este señor Era bastante conocido en su momento Incluso que en Asturias se hace un festival de magia en su honor Algo que para mí era completamente desconocido Cosa rara porque al final los magos nos conocemos todos Y los festivales nos conocemos más o menos la mayoría Sin embargo yo desconocía todo este señor Al parecer fue un mago cordobés Que tras varios idas y venidas con el circo Porque él empezó muy jovencito a trabajar en el circo Como mozo de ayudante del circo Pues empezó a hacer una duda como prestidigitador Y fue por toda España en general Y en general a nivel internacional pues actuando en este circo La cuestión, la cuestión es que como decía Todo esto surge en esta conversación A raíz de esa conversación con Mago Migue Yo me pongo a investigar un montón sobre este señor Para poder hacer este vídeo Ya que me parecía un tema súper interesante Y lo que descubro es brutal Como digo este tío empieza súper joven Empieza con 16 años De circo en circo De ciudad en ciudad Se va a un sitio Se va a otro Se va a Asturias Conoce con 19 años a sus chicas A que fue su mujer en un futuro Y se casa con ella Se afinca en Asturias Sigue actuando Actúa con los más grandes de su época Con Machín Con Pajares Con Juanito Valderrama Con un montón de gente Súper top en su época Que oye Si tú no eres de esa generación como yo Pues te sonará un poco chino Pero sí que fueron gente famosa En su momento La cuestión es que este tío Lo petó muchísimo Y me extraña muchísimo Que este señor Fuera tan desconocido Lo triste Entre comillas De todo esto Es que este señor Acaba ya su carrera Pues de bar en bar En las tascas En las tabernas Que seguramente fue Ya donde Mago Migue Lo conoció Es bastante curioso el tema Porque dicen que Este señor ya Pues en su última época Lo que hacía era Trabajar Haciendo sorteos En las tabernas Tremendo Es decir El tipo hacía su show Y en mitad del espectáculo El tío paraba Y sorteaba quesos Y sorteaba chorizos O embutidos de la tierra Esto me lo cuenta Mago Migue Tal cual Dice que el tipo Tenía un desparpajo brutal Que era súper dinámico Súper divertido Pero que para ganarse la vida Pues en mitad del show Te paraba el espectáculo Y te sorteaba un queso ¿Por qué no? A mí todo esto Me parecía surrealista Me parecía de otra La época Porque de hecho Lo es Y claro Como digo No pude dejar De investigar Sobre este señor Para contarnos En este vídeo Lo brutal viene Ahora Y es que descubro Que este señor Hacía un juego Que por cierto Da nombre A este vídeo Tremendo El juego Trataba Nada más Y nada menos De controlar El tiempo ¡Bum! Sí chavales Y es que este tipo Cuentan Que hacía un juego En el que le cambiaba La hora A todos los espectadores Del escenario Una brutalidad Evidentemente Yo quiero creer Si no esto Que me muero ahora mismo Que eso ha sido Un efecto cometa De todo este tiempo De todos estos años Pero al parecer Según cuentan Los que han podido verlo O incluso Alguna grabación Que hay por ahí perdida Que por cierto Si tienes alguna Porque eres de la zona O conoces a alguien Que te la pasó antigua Que sé que hay gente Que la tiene Por favor Escríbeme Te dejo mi contacto También lo tienes En la descripción Y mándamelo Por favor Que incluso podremos Allí a hacer Una segunda parte De este vídeo Pero vamos a lo brutal De todo esto Y es que Documentándome Leyendo sobre este tema Para haceros el vídeo Porque leo Y me documento Para hacer los vídeos Resulta que me viene A mi cabeza Una anécdota Que me contaba Mi abuelo Hace muchos años Cuando yo era muy niño Cuando yo empezaba En esto de la magia Pues bueno Mi abuelo le hacía gracia Que yo hiciera los trucitos Con las cartas Y un día me contó Una anécdota Y a mí ya empezaba A dar cabos Ya empezaba a unir cabos Y es que una vez Me contaba mi abuelo Que él estuvo viendo En un espectáculo No sé Ni dónde Ni cuándo Quiero recordar Que me contaba En una plaza de toros Pero Veo tú a saber Y que la gente Estaba esperando Al tipo Que empezaba el show Y como llegaba Tarde Pues La gente Se alteraba Se enfadaba Eh que va tarde No sé El tiempo que fuera Y dice que de repente El tipo Se planta en el escenario La gente lo abuchea Diciendo Que va tarde Y cuando él dice Que no Que no va tarde Que por favor Miren su reloje La gente miraba Y era la hora exacta Del comienzo del espectáculo A mí esto me lo cuenta Mi abuelo Hace muchos años Como digo Y a mí me explota la cabeza Imagínate la mirada De un niño De este efecto Pues rápido Intenté hacer Juegos relacionados Los que seáis magos Imaginaos Me compré un PK ring Hice algunos juegos Con el reloj Y el PK Enlazado con rutinas De cartas Hablando del tiempo Monté una rutinita Pequeña sobre esto Y claro Ahora leyendo Sobre Canesca Es muy posible Que mi abuelo Presenciara Presenciara O presenciara O presenciara O como coño Se diga esto El show De este señor Y es que Todo encaja En cuanto a lo que cuentan Sobre Canesca Y lo que me contaban Mi abuelo La cuestión brutal De todo esto Es que No solamente El efecto Que me contaba mi abuelo Y el efecto que yo leo A día de hoy Coinciden Sino que al parecer El señor Canesca Era un recurso Que usaba muchísimo A la hora de empezar el show Empezaba tarde Y se ponía Sobre un taburete En los bares En las tabernas Diciendo Eh eh Que no va tarde el show Que están poniendo el vestido A las bailarinas Que ya es la hora Y cuando la gente miraba Era la hora exacta de comienzo Yo como digo No tengo ni idea Como esto puede llevarse a cabo Si esto fue así De verdad Si no Pero es mi deber Contarlo La verdad que es una historia Apasionante Te recomiendo Fervientemente Que leas Hay mucha información Que por cierto Te voy a dejar en la descripción Un artículo Que hizo el Mago Migue Hace muchísimos años Desde aquí Agradecer al propio Mago Migue Por descubrirme esta historia Que yo Completamente desconocía Y sobre todo Animarte Como digo A que sigas investigando Y que por supuesto Si encuentras algo Que yo no he comentado En este vídeo Me lo dejes en los comentarios Que yo bichearé Y curiosearé Hoy no se habla ¿No? Curiosearé Curiosearé Encantado Así que Este es el vídeo De esta semana Y espero Que te haya molado Sin más Recordarte Que estamos Envueltos En una locura En una locura De proyectos Hemos lanzado La Rattlebox Hace unos poquitos días El Switch Off Y un montón de ideas Que tengo pendientes De realizar Vete a la descripción Que ahí tienes Toda la información Sobre los nuevos productos Que estamos lanzando Con mi marca Dicho esto Como siempre Suscríbete al canal Y nos vemos En 7 días